Señoras y señores, estamos con Diego Vienenati que acaba de obtener una victoria importantísima en el arranque del Máster de Sexta 6-3-6-1 sobre Agustín Molina Borda. Bueno, Diego, felicitaciones. Contanos cómo fue el partido. Muchas gracias. Fue duro, al principio fue duro. Luché, arranqué 0-3 abajo, estaba muy tenso, muy nervioso. Antes del partido no nos gustaba, estaba tranquilo. En el piloteo, pero bueno, el calor, el sol, me doy rápido. Arranqué 0-3 y bueno, con suerte pude empezar a soltar un poco la tensión. Dije, bueno, tiene el Máster, hay que dejarlo todo. Y bueno, se lo empaté, empecé con mi zurda. Él se quedó, no puedo ganar ningún set, ningún mes más ahí en mi turno set. Y bueno, lo llamé sin 3. En segundo, bueno, arranqué más descansado. Y bueno, a ver, estuvo muy imprecisa y bueno, lo llevé rápido. A pesar de que fue un partido largo, no fue tan corto. Muy bien, felicidades Diego a seguir metiéndole y a ver cómo sigue todo. Vamos, vamos, vamos.